Hola amigos, bienvenidos a otro video más, aquí con Lucho Animales ¿Cómo están? Espero que les estén pasando un buen fin de semana Igual que yo, con este calorcito, piscinita o playa Pero playa no, porque ahora en Perú las playas se están saliendo Así que, comenzamos con el video, no hay que palabrar mucho ¿De qué se trata el video de hoy día? Como viste en el título ¿Cuánto es el costo o el precio que gastaría para obtener mi primera pareja de periquitos? Y este video va para mi amigo, para mi suscriptor Randy Palma Que en uno de sus comentarios, en uno de los comentarios me colocó Lucho, ¿Con cuánto dinero puedo comenzar para poder crear periquitos? Saludos, saludos desde Cajatambo, Junín Éxitos Lucho, muchas gracias Saludos hasta Junín Cajatambo, Jauja, Huancayo Hermoso lugar ¿Cuánto dinero o presupuesto tendría que tener para poder criar periquitos? Entonces se me ocurrió hacer este video Esta semana, que viene Bueno, mañana es lunes Solamente voy a subir dos videos más A base de sus comentarios que me dejaban sus preguntas Voy a realizar videos Después ya voy así con lo mismo Cada comentario que ustedes me hacen con una pregunta Voy a realizar un video Pero ya cada semana voy a tratar de hacer uno o dos nomás ya Comenzamos Primero Tienes que tener Realmente en claro Si deseas realmente adquirir periquitos Porque esto no es como adquirir un gato o adquirir un perrito Claro que también se le toma bastante atención y tiempo a cualquier animal doméstico Pero digamos que los periquitos son un poquito más especiales ¿Por qué razón Lucho? Porque son más delicados No pueden estar, como ustedes saben Están encerrados en una jaula La suciedad La disinfección El alimento El agua Por eso Si realmente deseas adquirir una parejita Tienes que saber la gran responsabilidad que vas a tener en tus manos Y el hermoso Y el hermoso tenerlos en casa Por la compañía que La compañía que da uno Comenzamos Primero lo que necesitaríamos es una jaula No una jaula de cría Esto es una jaula de cría Y eso está muy caro Si no, como vas a comenzar y tienes un poco de presupuesto Estas jaulitas Que le dicen chinas Que son en forma de casita Si puedes comprarte de segunda Mucho mejor Por ejemplo, yo lo cumplí de segunda Solamente lo elijé Y le pasé un spray o una manita de pintura Para que se vea más nuevo ¿Cuánto cuesta esta jaulita? De segunda Está redondiendo los 20, 25 soles El tipo de cambio de dólar, 6 dólares Esto, ¿dónde lo puedes encontrar? En la página de Facebook Yo lo encontré en una página de Facebook Que un criador o un ex-criador Comenzaba a desechar sus jaulas Y yo puede adquirir esta jaulita Sencilla, justo para ellos Medidas en las 60 centímetros Justo para una parejita Ideal Ya si después te gustan Y quieres crear más pareja Ya tienes que comprarte jaulas de crías Pero este es muy grande Estas son perfectas Por el tema del espacio y el tamaño No estas jaulas pequeñitas Que yo adquirí primero Estas son muy pequeñitas Estas son de 60 centímetros Demasiado pequeñas para una pareja Contrario, estas son 80 Bueno, ya tenemos la jaula Ya lo colocamos en interior o en exterior Pero como tú eres de Cajatamo, Jundin Imagino que en Jundin, Huancay Hace demasiado frío Imagino que lo tendrás en interior de tu casa Así que perfecto para interior de tu casa Esta jaulita Segundo, necesitamos lo que es Los comederos Los bebederos ¿Y cuánto gastemos en eso, Lucho? Un comedero así como lo que yo tengo En forma de vasito Está en 3 soles Unos 6 centavos de dólar 5 centavos de dólar Y unos bebederos Como ustedes ven, yo tengo dos tipos de modelos Este de 60 ml Y este de 120 ¿Cuál es más recuerda, Lucho? Pues si es por una pareja 60 ml Nomás que yo comencé a comprar estos Porque ya no habían estos de acá ¿Cuándo está el bebedero? Bueno, este es pequeñito Este está a 6 soles Y este está a los 8 soles Tipo de cambio Moneda extranjera estadounidense 2 dólares 1 dólar y medio Ya tenemos El comedero El bebedero La jaula Y por siguiente sigue lo que es El alpiste ¿De qué van a alimentarse estos periquitos? Alpiste Le puedes dar mi hijo blanco Combinado O comprar esas bolsas que ya venden Con mistura Pero yo más recomendable Mejor comprar por tu parte Y tú mismo lo prepares ¿Cuándo está el alpiste? Bueno, actualmente el alpiste está a 8 soles Como vas a tener una parejita Creo que con un kilo Te basta y te sobra hasta Una semana, semana y media El alpiste que vale 8 soles Tipo de cambio Moneda estadounidense Dólar Estamos hablando de 2 dólares Un kilo del alpiste O si deseas compras Un saco que está a 250 soles Si no me equivoco De ahí, Lucho Pero yo compréme una pareja allá Que está ya reproductora Que me han vendido y todo eso Entonces El nido Una casita Si eres Si estás comenzando Te recomendaría que te compres Esos nidos pequeños Esos que están 10 soles O si deseas Y tienes un poco más de presupuesto Gastarías Un nido así de 20 O Un poco más grande Con bandeja de plástico Eso equivalen a 10 10 soles Como te digo En la casa está 20 soles Este 26 26, perdón 36 Estamos hablando de unos tipos de cambio Moneda peruana 2.5 dólares La pequeña Este unos 5 dólares Este unos 6, 7 dólares Ya tenemos la casita Ya tenemos El comedero El bebedero Y también es importante Los calcios Las piedras de calcio También venden arcilla Eso está barato Están sus 3 soles Sus 3 soles cada uno 0.05 centavos de dólar Para la hembra Para que pueda criar Si estás a comprar Una pareja reproductora Porque si me comentaste Porque yo te respondí El comentario Y me te escribí Y estabas pensando Como una pareja reproductora Ya porque comencé a criar De ahí ¿Qué faltaría Lucho? Faltaría el palo El palo es gratis Vas a un parque Están podando Encuentras un palito Y lo colocas Buscas el palito que te guste A la medida que te guste Y que también sea más cómodo Para tus peliquitos Y lo más esencial Esto es lo que me gusta Con los chan se rasca La pareja de peliquitos Yo voy a una recomendación O un consejo Que te pueda dar Es que comiences Con pelicos cómodos Un clásico Un mal, un violeta Un perlado Un espangle Un Una pareja de píos Algo económico Que está redondeando A esos peliquitos En la pareja En cuánto 50 60 soles Que son unos 8 dólares No, perdón Que hablo 10 dólares Por ahí 12 dólares Comienza con lo básico No te lances En comprar Parejas celestiales Una pareja de arcoiris Una pareja de alas negras Una pareja de moños O Cabezas negras Tampoco Cara negra No, tampoco te arrieses mucho Porque haces mucho gasto ya Comienza primero Con una pareja cómoda Que esté Cómodo Y barato Y que no sea tan delicado Como los celestiales Son muy delicados Tienes que comprarle vitaminas Y todo eso Comprar una pareja Si te gusta Comprar otra pareja Entonces si vas a comprar Dos parejas Una jaula de cría Si vas a tener una sola pareja Una jaula Así como Como ajuste Que te acabo de enseñar Y también Dedicarle Tiempo Lucho ¿Cuánto tiempo puedo dedicarlo? En las mañanas Le salmitas Su comidita Su bebedero Le dejas limpio Su papel Le dejas sus cositas Y te retiras Otra vez puedes subir al mediodía Ver cómo están Y en las noches Si deseas cubrirlos Si está en exterior Lo cubres con una mantita Por el tema del frío O si no lo dejas ahí Si está en interior Lo puedes dejar así Porque ya está calentito Pues está en interior de tu casa En total ¿Cuántos hemos necesitado Lucho para gastar Una jaula Y una pareja económica Con sus accesorios? Yo había sumado Y sale unos 107 soles 100 soles Si compras todo En un solo vendedor Lo puedes reventar 100 soles Estamos hablando De unos 25 dólares Con eso Comprarías tu pareja De periquitos Cómodos Económicos Porque digamos Que tampoco están muy baratos La comida Y lo que es Tampoco los periquitos Cada vez que sube la inflación También suben Sube todo Bueno sería Algo así Corto Breve Como yo también comencé Así Preguntando presupuestos Sacando Pero digamos Que yo compré Una pareja De comunes Ahí compré otra Y como vi que me gustó Comencé A comprar los más caros Yo si me lancé Compré los más caros Hasta que estuvieron acá Y de acá se escaparon Y es una historia larga Ya que está en Vídeos antiguos Si desean Buscarlo Lo buscan nomás Están ahí Cuando se escaparon Todos mis celestiales Mis ingleses Y todo eso Pero poco a poco Otra vez vamos a Otra vez a comprar Y adquirir Pero por ahora Quiero primero adquirir Estas jaulas De crías Para colocarla más pareja Porque no tengo espacio Puedo decirle a todo Espero que te guste Si te gusta Apóyame con tu like Un comentario Para próximos videos Porque casi todos Estos últimos videos Los estoy haciendo Por sus comentarios Sus preguntas Que ustedes me realizan Gracias Porque me dan ideas Para hacer videos A agradecer A los miembros del canal Que siempre Que me han apoyado Muchas gracias A ustedes miembros Muchas gracias a ustedes Que ven mis videos A los que se suscriben En las estadísticas El canal sale Que el 90% de personas Ven mi video Pero no se suscriben No les cuesta nada A presionar ese botón De suscribirse Ahí está acá Suscribirse Nada más sencillo Y denle un like Bueno sería todo Los dejo Para el día de mañana Salió otro video Porque al día de hoy Voy a grabar Tres videitos Y ya lo van a subir En el transcurso de la semana Así que ustedes ya deben saber Que yo grabo videos Una vez a la semana Que son los domingos O los sábados Así que Cuídense Fuerte abrazo Y aprovechen este veranito Que está tremendo Para ir a la piscina Y relajarse con una parrita O algo familiar Bendiciones Y hasta luego Adiós